muy buenas soy iria y aquí con este precioso intro empezamos un gran juego llamado battle block theater esta vez no es soledad esta vez es no 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 para para bueno saluda tú saluda a mí me están haciendo cosquillas sabes están intentando que ya conocéis la mano si la cebolla mano voladora que me está intentando hacer cosquillas en los pies yo estoy luchando por caerme de la silla está de testigo de testigo ya que casi me mato pero no se ha grabado sería gracioso lo gracioso es que el juego pero no oye como con eco sabes se me oye como con eco porque te lo digo a ti sabes joder si un poquito y ahora te juro que lo tengo súper bajo yo casi ni lo yo lo tengo en mute ahí va a decir donde tengo el móvil si yo tengo un bolsillo ay señor el tío que dobló esto se tuvo que hacer muchas yo me moriría de la vuelta con el palito caballeros yo diría que estamos metidos en un buen lío no me digas no me digas jilius jiria no seas tan pesimista yo creo que aún nos podemos salvar a ver el barco se ha puesto del reloj pero tampoco es patante ya un tiburón eso era un tiburón yo yo no llegué al tiburón sabes el mío va un poquito atrasado el mío va un pequeño atrasado ¡Pues a mí sí! Puede ser. Será porque eres la host. Fate. Puede ser. Sí. Se me ha quedado justo parado cuando se chocan el baile. Vale, ahora. Aquí estamos. Ahora. Hola. Espera. ¿Soy un panda? Yo soy... Él es el panda. Yo soy el triángulo. Con las gafas de sol y el martín en la boca. ¿Qué mierda has hecho? Los granados me van con lag. Espera, espera. A ver, yo no te veo con tanto lag, pero las granadas me van con lag. Que te expiro, que te expiro. Espera que te expiro. Es que tú no me vas con lag, pero las granadas... Lo has visto, ¿verdad? Lo has visto. He expirado tu granada y me he muerto. Lo has visto. Yo no sé cómo cambiar de arma. Es porque no cambia los controles. Estamos por ahí... Los gatos nazis por ahí, rondando. ¿Sabes? ¿Ves oído de arreglar? ¿Gatos nazis? gatos nazis gatos nazis y era de torres yo estaba pensando por este tío donde se ha metido chaval por cierto estamos los dos estamos los dos jugando con el teclado así que si manqueamos no os extrañéis no se ha servido de nada pero ha molado pero da la casualidad de que los mandos he probado dos de los tres mandos que tengo has visto esa fusión lo me tires bitch estábamos fusionados al entrar si le han hecho un regalo que majos usí majismos con esa cara tristona me da que no si oh me han visto fuck this fuck this shit hola hola porque yo creo que los a mi también quizás porque no llegamos los dos a la vez bueno ahí estamos mira puede ser yo puedo ver que caritas tienes tú y tú puedes ver que caritas tengo yo si estas son las mías verdad si mira mira no tengo nada bien mola el sonidito que hacen ahí venga vamos venga vamos porque si no me da a mi vamos a empezar espero que te portes mejor que el último prisionero si si espera espera no te cuenco nada y te lo cuenco todo vale ya vale capítulo 1 traicionado por Hattie traicionado por Hattie vamos haz tú los honores vamos vamos a ello a ver venga a ver vamos a manquear ui que me tienes que hacer espera te lanzo yo o me lanzas tú espera venga ponte me vas un poco con la ¿por qué no le estaba dando WDW? no yo lo tengo que dar para agarrarme a ti le ha costado eh dios estabas caminando en el puto aire sabes te he visto caminar en el aire el lag no va a ser cosa buena y ahora hago así y te puteo bien ya tenemos el ovillo de lana que es como farlo papo no me preguntes como he llegado sin tu ayuda no menos mal que estaba un poco malagueado madre mía por cierto por cierto tú tienes el Camtasia eh tú vigila cuánto tiempo llevamos vale que yo no puedo vale la próxima vez me pongo el claro trícero tatatatan ya que tú no tienes puesta la música te la canto yo tatatatan 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 tatatatatan tatatatan Cago en la puta Vale Yo creo que habrá que hacer un contador de muertes o algo Para cada uno, ¿sabes? Tío Pero las del principio no vale Pero tío, joder Cago en el puto juego Pero tú, no Espera que me... Vale, ala Conjonudo Yo feliz Vale, yo cojo esta otra Yo creo que con tiempo no nos la vamos No nos vamos a pasar, ni de puta coña Vete tú por el ovillo Ah no, tengo que ir yo Ven por aquí, que no he llegado Espera, un segundo Que pensé que podías ir tú solo Venga, ahora me tiraste Una tú y yo, otra yo Ole Me he quedado saltando En plan de Venga ¿Sabes? Esa pues tú, ¿no? Bien Bien, bien No hemos explicado ni de qué va el juego Ni nada ¿Sabes? Solo nos hemos dedicado a... ¡Ah! ¡Cabrón! Espera, espera No, no, no Ven aquí Ven aquí Ven aquí No, ven aquí Ven aquí Ven aquí Conmigo Ven aquí ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas, eh? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¡Au! Te pego yo a ti Vale, le estaba dando mayúsculas en vez de A Y me he matado yo sola Ahí ¡Hala! ¿Te vienes? ¡No! Ay, Dios Yo creo que esta serie va a ser bastante divertida Ahí lo dejo Nos hemos dejado una Bueno, yo De la desesperación Pero ¿Por qué cojones nos hemos dejado una? Oye, nos hemos dejado una esmeralda Iba a decir Una Gema de cristal Sí Quien pille la referencia de lo de gemas de cristal Es que Está viendo la misma serie que yo Y le hago una estrellita, ¿sabes? O algo Es que La puta serie es Todo muy épico Remátalo Vale ¡Perdón! Como el Fatality de Jurassic World, ¿no? Te lo conté, ya, ¿no? Que Jurassic World Le hay un puto Fatality Vale Yo no la he visto Nos dan 10 Sí, cogemos el gorrete de oro No, 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 no ¿Cómo cojones has llegado? Ven aquí Ven aquí Ven aquí El poder del lag Voy Tanan, tanan Ah, vale Que en internet voy a fuerte Yo Vale Vale Así me caí yo ayer Así No, no, no Espera Súbete tú Así me caí yo ayer Y así tengo el cuello como lo tengo ¿Sabes? Espera Ya Joder, esto es más difícil de lo que parece Así tengo yo el cuello Así tengo yo el cuello como lo tengo Ahora Ahora Ahí es medio un costalazo parecido a ese Joder De la caída de cuando no te coges bien Vale Ignora eso Yo intentaba hacer Espera, espera, espera 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 No, no, no No coges todavía Para mí Cuida No, 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 no 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 Espera En el barco voy yo Tú no te riesgues Vuelve para adentro Vale Yo me quedo para Ah Vale Que tengo que ir Para arriba Mejor que me esperes Mejor No, no, no Mejor que me esperes tú en el barco Que te arriesgas menos Que tú llevas el gorro Vale Espera, vale Que si yo Vale Vale ¿Ves? Espera Vete debajo de la Del ese Quédate ahí Vale Yo si me muero o me morí Pero tú Vale Dios, que velocidad Pille el puto barco Cuando le damos los dos Bien Bien Tenemos muchas gemas Guachi Guachi pistachi Por cabezas Podemos cambiar por Por personajes o armas Por eso Por cabezas Por cabezas Por cabezas Ya, vamos a mirar las cabezas Suena un poco creepy, eh Venga Vamos a mirar las cabezas Creo que las cabezas Que consigamos así Eh, nos las dan para los dos ¿Sabes? Debería Por lo menos ¿No? Hombre, podemos Mierda Miro donde las armas Eh, mira, ¿ves? Este es el que quiere El que quiere Le voy a cambiar Le voy a cambiar Ahora A ver De farlopa Venga Me ha dado el boomerang Vale, pero Sí Cinco Me pone Se produjo un error Hace 10 servicios De objetos de Steam El objeto no se ha desbloqueado Hijo de puta Y me ha quitado las bolas Igual No entré A lo mejor Luego cuando Cuando nos desconectemos A lo mejor ¿Has visto ¿Has visto este gato Que hay aquí pintado? Sí De puta miedo Me acabo de dar cuenta De que creo que no se desbloquean Para los dos Que cada uno tiene que desbloquear Para sí Si quiere Así que puedes Desbloquea tú Porque yo tengo unas cuantas Más que tú Yo me Me voy a desbloquear Los redondos Ostras El dinosaurio Vale Voy a coger otro Ah no Tengo 71 Yo también Bien Tú sigues teniendo Las 9 bolas Yo tengo 3 Ah Vale Es que cuenta Para cada uno Distinto Yo tenía 9 ovillos Esto Es un conejo Ostras me ha tocado una rana Es un conejo O ¿Qué coño es eso? Me voy a desbloquear de aquí Joder Me puedo desbloquear 7 Yo Sabes Porque se me ha Vuelto a poner Lo de No se ha desbloqueado El objeto Vaya cosa más fea Puto camaleón Tío Voy a ir aquí Me voy a desbloquear Una cuadrada Ese chincheto Con la orbita Pero con cara de mala hostia No he encontrado Coala Ya me he quedado sin gemas Vale Me he cuelado sin querer Con este gato Yo también me he cuelado Adiós Adiós campeón Espérate Espérate Que no sé dónde estás Entremos Venga Ahora tú Por cierto El narrador Que tenemos puesto No sé si se vaya a notar O algo Es el de Cosetle la boca Espera Voy yo Y te hago impulso Espera Te hago yo impulso No llego Espera Ah Vale Ahora No Uy Ah Me he dado la cachola Ah Me he muerto Pero por lo menos He cogido el ovillo Pero has cogido el ovillo Joder tío Me matan siempre tío No No ¿Por qué Siempre Me tienes Que matar Pues me suicido Pues me suicido Ha sido sin querer Ha sido sin querer Perdón No 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 Somos tan mancos Que lo nuestro Ya no tiene nombre Hacemos un concurso De a ver Quien es más manco Porque Este paso No 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 sé ¿Qué coño Hemos hecho ahí? Pero han volado Venga Pasa Por matarme Antes No Venga Venga Anda Ven Tranquilo Que ya no me voy a vengar más Si ya me Si ya me mato yo sola Tú no necesitas vengarte Si me mato yo sola No, no, no Espera ¿Y ahora cómo hacemos esto para Pasa tú primero Y yo paso después? No Es que ahí hay una gema Ahí Esa cosa blanca Y la gema No sé Bien No, no Apuerta ¿Dónde coño He aparecido Tío? Me has visto No, ya me había He salido sin querer He salido sin querer No, no, no ¿Qué pasa? Tengo que salir Corre Corre Que no Que no Que no He salido sin querer Chaval He saltado Y he aterrizado Justo ahí Madre mía 20 minutos Vamos 20 minutos Vale Vale, pues terminamos Vale, pues terminamos Estas dos que nos quedan Y ya Y ya Y ya Y ya No Te espero No, manca de mierda Vale Espera A lo mejor podemos hacer algo Ponte en mi cabeza A ver Que aprovechamiento de bugs ¿Eh? ¿Y ahora cómo podemos hacer algo ahí? Hasta ti Hasta ti Que te coja No No llego Por este No No llego Ponte en esta de abajo No No Ah, vale Ya está Ya está Ya está Que ya no tenemos ese problema GG wellplay Eh, vale Eso es muy grave Demasiado Yo juego Si Yo no No me lo pienso Yo me tiro Venga Porque la S no tendrá ningún Hostia Que velocidad Yo por abajo No No, no, no Que me matan 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 Ah, me he matado Se pone en Se pone en Vale He matado a uno Au No Venga Venga Buca Que Y te rebote Te metes Pero que voy a dejar a ti ¿Sabes? Así que gratis Por las muertes de antes Eh ¿Cómo cogemos esa sin pincharnos? No No se han aplaudido y todo Vale, así no Su musica ha sido manquez No No, no llego No Vale Espera A lo mejor Ponte mi cabeza Me he caído No Vaya Adiós Ya te he visto No A lo mejor Desde aquí abajo Te puedo propulsar A ver No No llega tanto Sería demasiado cheto Vale Podría saltar lo que quisiera Y si dejamos ese ovillo No pasa nada Solo los gatos Que quieren farlopa Y no tienen Gracias Gracias ¿Ves? No soy tan manco. Soy bastante manco. Dios. Bien. Dame una A. Dame una I. Vale, no. Esto con molación. Ah, el barco. Voy yo a por el barco, espera. Vale, yo mientras tanto le doy paque. A ver si me consigo tirar cuando esté yendo. Tú me dándole. Por allí nos hemos dejado algo. Voy a mirar. No, no. A lo mejor. No. Me suena que había algo. No. Iba a decir algo por ahí, pero no. Mira que ya era difícil caerse en ese bloquecito de agua, ¿sabes? Y Ori, la persona que más muertes por el ahogamiento ha tenido un Battlelock Theater. No, espera. Salto yo. Que tengo los huevos suficientes. Y la manqueta a mí. Me cago en la hoja. 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 Pero corre. Mira. Shh. No. No. Ni siquiera tengo... Me cago en la hoja. Que si no, no puedo saltar bien. Tío. Esperemos que revivo a donde. Ah, vale. Ya está. Ya. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí. Ven aquí. Niah. Vale. Así se hace. Ala. Pasar el checkpoint por si acaso. Sí que si no nos revientan en el orto. Escala se coja con esto. A ver. No. Vale. Un gatito menos. Ya he cogido y ya lo veo. Jope, yo iba a subir también. Bueno. Ahí. ¡Ostras! ¿Dónde estoy? Vale, yo no he vuelto a salir. Como estabas tú encima. No he vuelto a salir. No. Yo por abajo. ¡Buah! ¡No! ¡No! Ah. Guay. ¡Yuuuh! Vale, bien. Ni yo tan tonta. ¡No soy tan manco! Y como siempre, ¡estim jodiendome! Venga, vamos a mirar otra vez lo de las cabezas y lo dejamos, ¿vale? Vale. Yo tengo parados. ¡Oh! Yo también tengo parados. Pero de qué forma me cojo. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y tengo parado un arma! Yo también. Lo siento, pero yo lo necesito. ¡Sí! ¿Qué me ha dado? ¿Un bloqueo de hielo? ¡A mí una pelota de golf! Podemos hacer cosas interesantes con eso, eh. Parece que no, pero con un poco de estrategia. El señor Borbudo. Sí, sí. Sí le dabas, señor Borbudo. ¡Dios, qué cara! Ese se ha metido demasiada droga. ¡El ninja! ¡Hostia! 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 ¡La portuga ninja! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! 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 ¡Joder! ¡Hasta mañana a las 8! ¡Hasta mañana a las 8! ¡Me encanta el sonidito! ¡Hala! Bueno, pues eso. Y me mata. Nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, tanto en un canal como en otro. Y... Y... ¿Lo mismo, Diego? Por cierto, yo voy a dejar link al otro vídeo en la descripción. Es lo mismo, pero es una visita para otro canal. ¡Joder! Sí. Nada más que me veréis maquear a mí. Ya, veréis más bien. Veréis la... Veréis la cámara más ocupada en él que en mí. Porque, por ejemplo, ahora si yo hago esto, os venís conmigo. Y él se queda ahí abajo. Sí. Yo me voy por el otro sitio. A ver, también te veo. Pero te veo más chiquitina. ¿No sabía yo que por ahí había un abajado? ¡Hola! ¡Hola! ¡No! No, no. Estas no cuentan. ¿Qué muertes voy a tener que contar? Haré yo una cuenta para ponerla en el último capítulo, ¿sabes? Mira, ahora sí que soy un koala. Ah, no, que soy un koala. No, no, no. ¡Joder! Yo voy a mirar una cosa. Si puedo cambiarme. Nada, sí que tengo el boomerang aquí. Voy a probar la pelota de tenis y el boomerang. Dame un momento. No. ¿Ya has parado de grabar? ¿Te has parado? ¡Bien! ¡Bien! Venga, esperamos desenterrarse el vídeo y... Bueno, voy a probarlo en cámara. El boomerang y eso. Ven aquí. Ven aquí. Yo también quiero probar. ¿Cómo? Eh. ¿Cómo coño? Se cambia de... ¡Jesús! Mira, dale escape. Eh. Y no puedes ir a controles desde aquí, mierda. Ya lo verás después. ¡Tención! Yo cambio con él. ¡Jajajaja! ¡Au! ¡Au! Y la pelotita. A lo mejor sí que puedo. Un segundo. ¡Sí! Anda, que los botones que tengo... Son... Te he dado la pelota en la cabeza y ni se ha inmutado. ¡Ahora! Ahora sí. Eh, no, no, no. Ven aquí. Ven aquí. Au. Yo tenía el aspirador y tú el ventilador. Venga. A ver quién gana, va. Antes de parar el vídeo, va. Creo que debes elegir cosas cool y buenas y no dumb y stupid. Ven aquí. A la de tres. Una. He dicho la de tres, ¿vale? Una. Dos. Ahí, más cerca. Ahí. Tres. Dos y tres. ¡No! Hostias, esto mola para moverse, ¿eh? Mola para moverse. Venga. Dejámoslo ya. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo. Y... ¡Hasta la próxima! ¡Chao!